No hay tanta teoría en lo que hago, sino una manifestación de individualidad. Uso lo que sea. No me importa por qué, ni para qué, ni para quién. Se trata de pintar lo que me dé la real y pontificia gana. Alberto Gironella, varón de deltenebros. Del 5 de noviembre de 2003 al 15 de febrero de 2004. Museo del Palacio de Bellas Artes. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública.